Cuánta namos tiene un son sobre su piel duradera Que irá por Caimánera Con su ritmo juguetón Caimánera es la razón Qué palabra impresionante Caimánera militante Se entrena cada mañana Por la base americana Que es una mancha insultante Guántanamera Guarrira, Guantanamera Guantanamera Guarrira, Guantanamera Gracias por ver el video. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, cultivo una rosa blanca, en junio come en enero, cultivo una rosa blanca, en junio come en enero, para el amigo sincero, que me da su mano franca. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, 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 Guajira. ¡Gracias! ¡Gracias!